La derrota de Colo Colo ante Cobreloa en el Monumental por 2 a 0 dejó al cacique con muchos cuestionamientos por su rendimiento que hoy lo tiene incluso más cerca del fondo. Está solo 5 puntos de los colistas y en contrapartida a Díaz del líder Universidad de Chile. Este video llega gracias a Onexbet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con Onexbet. Con este escenario los albos llegan obligados a conseguir una victoria ante la Universidad Católica este sábado en el Estadio Santa Laura. Otro tema que ronda por Macul son los cuestionamientos por lo que están rindiendo algunos jugadores. Uno de ellos es Arturo Vidal, quien aseguró que llega en perfectas condiciones al choque contra el UC. Estoy bien, ahora estoy al 100%. Ojalá sea un partido muy intenso para mostrar lo bien que estoy, lo que mostré con Fluminense. Ahora no hay excusas. Va a ser lindo, ojalá esté lleno. Claramente vamos a echar de menos a nuestra gente, pero si Católica es local ojalá el estadio esté lleno y que sea un lindo espectáculo. Un lindo partido y que gane el mejor. No solo el clásico, sino que tenemos muchas cosas importantes en el año. Sabemos que tenemos un gran equipo, pero hay que demostrarlo. Tenemos partidos muy difíciles. Vienen dos semanas muy duras, pero estamos preparados. Aseguró Arturo Vidal.